Las obligan a tener intimidad con ella, a ser sus mujeres hasta que ellos digan. No podíamos ni salir de noche, pero para mi hija espero todo, todo lo mejor. Quiero darle una buena educación para que ella pueda ser alguien mejor que yo. Desde que entré al proyecto he pensado ya en grande, ya no pienso en chico. Todo es diferente, hay metas y expectativas diferentes que uno desea realizar. Mi plan de negocio se trata sobre un salón de belleza y una cafetería, con la misma reproducción que nosotros hacemos. Me he aprendido a no ser yo misma porque normalmente uno aleja a las personas y ahora trato de acercarlas a mí.